Pasajeros, quizá algunos de ustedes ya han finalizado la escuela, la universidad, pero muchos se preguntarán, ¿qué van a hacer en estas vacaciones? Por eso también cuento con Franchacón, que él oa algunas alternativas de cómo podemos aprovechar las vacaciones. Chicos, a veces pensamos que en 30 días, que son nuestras vacaciones, no podemos hacer mucho, y eso es una gran mentira. Se dice que para lograr conseguir un hábito nuevo, basta 21 días de repetición constantes. Eso es lo más importante, ser constante, primera cosa. Segunda cosa que yo les recomendaría a los chicos, asiéntense a hacer una lista. ¿Qué cosas les están molestando que sienten que están pendientes? Se terminó el ciclo universitario y muchos ya empezamos las semanas de vacaciones. Y las cosas más importantes que debemos hacer es reflexionar sobre cómo aprovechar las vacaciones al máximo. Los estudiantes afrontamos los periodos de descanso de distintas perspectivas. Una de ellas tiene que ver con la necesidad de desconexión total, de abandonarse a hacer lo que el cuerpo les pide. Sea a empezar a realizar actividades que no se pueden llevar a cabo durante su ciclo de estudios, o darse el permiso de descansar físicamente. Hábitos importantes, levántense temprano, yo sé que es muy difícil, muchos se quedan de madrugada viendo las redes sociales y luego tienen el problema de que me levanto cansado. Levántense temprano, hagan la práctica en vacaciones, hagan deporte. Franz nunca ha hecho deporte, comiencen ahora. La segunda tiene que ver con la necesidad de emprender actividades que requieren de mucha logística y energía para poder descubrir y experimentar cosas nuevas, como viajar, hacer deporte, ir a talleres y mucho más. De repente alguno quiere hacer deporte que no está haciéndose mucho tiempo, 21 días de práctica crean un hábito y podrían hacer deporte. Quizás alguien necesita un viaje, es muy recomendable que la gente viaje, conozca nuevas personas, nuevas realidades. Si quieren irse al extranjero lo pueden hacer 30 días, es un tiempo adecuado para hacer muchas cosas. Tienen pendientes, quieren aprender algo nuevo, un deporte, quieren aprender a tocar guitarra, quieren correr olas, quieren aprender artes marciales. Es el momento oportuno de las vacaciones para generar un hábito, hacer deporte, salir a caminar por las mañanas, 10 minutos es suficiente. Es bueno, les va a cambiar la vida, va a cambiar su salud, va a mejorar sus resultados en la vida. Franz Chacón nos dio algunas sugerencias de cómo organizarnos en nuestros días libres. También nos aconsejó que debemos nutrirnos con la lectura y aprender más acerca de algún tema de libro. Puede ser un buen momento para regalarte un libro y comenzar a crear el hábito de la lectura. Puede ser un buen momento para iniciar en la música, los talleres, teatro, arte, danza, lo que deseen. Aprovechen sus vacaciones al máximo. Por otro lado, los jóvenes dedican su tiempo libre en trabajar, para así ganar un dinero extra y afrontar los gastos de la universidad. Muy aparte de eso, debemos aprovechar las oportunidades que nos da la vida. Para los que trabajan y estudian al mismo tiempo, creo que son los que más estresan. Y esos chicos tienen el doble de mérito, ¿verdad? Porque estoy trabajando y estoy estudiando. Hace poco hablaba con unos muchachos que han sido mis alumnos y me decían, sí, pues yo valoro más el haber estado trabajando y estudiando porque me hizo un estudiante más consciente. Me estoy pagando mis estudios. Así que chicos, recuerden, si ustedes están pagando sus estudios, valoran más. Así que el tiempo es más valioso para ustedes. Aprovechenlo al máximo. Bueno pasajeros, espero que al ver esta nota les sirva de mucho para saber cómo aprovechar sus vacaciones y recuerden que debemos tener una mentalidad positiva para así empezar un nuevo ciclo y obtener mejores resultados.